Bien, ya hemos hablado en diferentes ocasiones de las hamburguesas de McDonald's y bueno pues el día de hoy lo volvemos a hacer y es que después de ver esto no querrás comer una hamburguesa seguramente el video que les estamos presentando hará que veas de forma muy diferente a las hamburguesas de esta compañía si es que ya de por si les gustaban pues bien, el ácido clorhídrico es bastante fuerte y bueno pues es un compuesto que se encuentra en el estómago con la finalidad de darnos energía de hecho en el video pues este material es un material creado por la universidad de Nottingham para mostrar lo que sucede cuando se coloca una hamburguesa de esta cadena de comida rápida en este ácido clorhídrico y los resultados pues aquí se los dejamos y seguramente no les va a apetecer lo que van a ver aquí we ve al, bueno, a McDonald's cheeseburger still warm, чтобы comer ok, vamos a dejar la diga para digestar por un momento en el ácido y vamos a ver más tarde y ver qué ha pasado y como la mayoría de los alimentos que he hablado puedo ser absolutamente seguro que cada persona que está viendo tiene un sample de hidrochloric acid con ellos mientras que se ve porque hidrochloric acid es found en todos los estómicos y es parte de nuestra digestión es un proceso de hidrochloric acid es una de los estómicos de hidrochloric acid que es uno de los primeros estados en los que la comida es broken down en los componentes de uso para dar energía o para hacer fat es 3 y medio horas vamos a ver lo que pasa a tasty mcdonald's cheeseburger después de 3 y medio horas de concentración hidrochloric acid ok oh oh my god i think it's absolutely disgusting so i mean the fats aren't really going to dissolve very well because in your stomach there's lots of bile acids in your actual body to do digestion this is just pure HCL y el y el y el y el y el